Quiero hablarles acerca un poco del control odontológico durante el embarazo. Durante el embarazo existen ciertos cambios, ciertas alteraciones, ciertas modificaciones que se dan en el cuerpo de las mamitas. Y obviamente la boca, la cavidad oral, no es la excepción. También está sujeta a ciertos cambios. Dentro de estos cambios, de estas alteraciones, tenemos algunas. La primera que es la gingivitis del embarazo o la gingivitis gravídica. La gingivitis no es más que una inflamación de las encías, un enrojecimiento o un sangrado de las encías. ¿Qué pasa en una mujer embarazada? En una mujer embarazada hay aumento de progesterona y de estrógenos. Este aumento causa de que haya una mayor vasodilatación capilar y una mayor permeabilidad gingival. Entonces, si tenemos placa acumulada en nuestros dientes, la respuesta inflamatoria a la gingivitis va a ser más exagerada en una mujer embarazada. Por consecuencia, si tenemos una gingivitis muy exagerada y no la controlamos, esta gingivitis puede agravarse, llegar a una gingivitis crónica e incluso evolucionar a una enfermedad periodontal. También tenemos lo que es el granuloma del embarazo, el épolis gravídico, tumor del embarazo que también se llama. Este es un tumor benigno que aparece en zonas donde existe gingivitis. Este tumor por lo general desaparece después del parto. Sin embargo, en algunos casos no desaparece. Nos toca someter a la paciente a un proceso quirúrgico para extirpar ese tumor gravídico, ese tumor del embarazo. También tenemos la enfermedad periodontal. Durante el embarazo existe una hormona que se llama relaxina. Esta hormona ayuda a relajar las articulaciones para facilitar el parto y también afecta al ligamento periodontal del diente. El ligamento periodontal del diente es un tejido que sostiene al diente en el hueso. Entonces, este ligamento puede verse afectado también en el embarazo, produciendo una movilidad del diente. Y también tenemos lo más común que son las lesiones de caries, la caries dental. Durante el día que estamos nosotros en nuestras actividades cotidianas, nuestro diente se mantiene en un proceso de desmineralización y remineralización. Y para esto juega un papel muy importante la saliva. Cada que nosotros nos alimentamos empieza un proceso de desmineralización del diente. Pero a los pocos minutos la saliva empieza nuevamente a remineralizar el diente. ¿Qué pasa en una mujer embarazada? La composición de la saliva se ve afectada, al igual que la cantidad de saliva, es decir, el flujo salival. Entonces, una mujer embarazada tiene menos saliva y también la composición de la saliva está alterada. Y esta desmineralización exagerada va a favorecer que aparezcan lesiones de caries dentales. Y por ende, lesiones de caries ya profundas, que estén cavitadas, que incluso vayan a tratamientos desde una restauración hasta una endodoncia, que puede ir o tratamientos mucho más agresivos como por ejemplo la perla dental. Sumado todo esto, tenemos que sumar también lo que es cambios, ciertos cambios de hábito que existen en el embarazo. Como por ejemplo el cambio de dieta. Algunas personas empiezan a limitar un poco la higiene bucal, el no uso de hilo dental. Todo esto puede influir a que estos cambios se agraven más o no se agraven más. Entonces, siempre un tratamiento odontológico, un plan bucodental para una mujer embarazada, siempre es la prevención.